¡Hey! ¿Cómo están creativos? Otro video más y hoy vamos a hablar sobre tipografía experimental. ¿Qué es tipografía experimental? Bueno, tipografía experimental se basa en tomar como referencias otras tipografías o crear una nueva y hacer con ella formas, letras y abecedarios totalmente únicos con curvas y trazos, tramas y grosores distintos. ¿Por qué estoy hablando y dando contexto de qué es tipografía experimental? Porque vamos a ver la nueva tipografía de Travis Scott que utilizó y fue hecha para pinar la revista de arquitectura que está ubicado en New York y utilizó a Travis Scott para hacerle una entrevista sobre arquitectura. La entrevista se llama El abecedario de diseño. Vemos la creación de una tipografía experimental de Travis Scott utilizándolo a él como cuerpo, utilizando el cuerpo de él por medio de fotografías para formar distintas letras del abecedario como la A, la B, la C, etc. Es bastante lindo ver esta clase de proyectos donde unes la creatividad con el tema de la comunicación, en este caso tipografía, para crear esta tipografía. Es increíble. Y pues bueno, aquí estamos en la página web de Ping App Magazine en donde podemos ver igual un pequeño fragmento del video de él. Bueno, a ver, espera, no sé si puedo poner esto, pero... Pero nada, aquí está un fragmento de la canción de Travis Scott para poder hablar más sobre el tema de él, ver cómo se creó el tema de la tipografía, o ver ya realizado un proyecto así y que funciona, me parece una brutalidad. O sea, es algo muy, muy, muy loco poder experimentar un poco con tu cuerpo, experimentar con tipografía, experimentar con cosas. Dentro del diseño y de la creatividad es eso, que se busca el tema de experimentar cosas. Y pues bueno, miren, aquí vemos un poco de Travis Scott promocionando su último álbum que es Utopía y por eso es que utilizó este tema del abecedario. Así que vamos a averiguar un poco más sobre Travis Scott y el abecedario de él. Sin más, bueno, básicamente esta revista lo que hace es preguntarle a Travis Scott letra por letra qué es lo que significa esa letra para él. Ejemplo, vamos a empezar, o sea, voy a ir leyendo como por ejemplo este tema de la A. La A de arquitectura. La arquitectura es mi verdadera pasión. Planeo postularme al programa de arquitectura en Harvard cuando termine con la música, lo cual no será por un tiempo. Sería genial hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vaya, eso no sabía, pero Travis Scott es un fanático y le ama mucho y le apasiona mucho el tema de la arquitectura. Como dice él, planea seguir arquitectura en Harvard después de que termine con la música. Gusto como igual se formó la C. La C está formado por dos Travis, la B está formado por tres Travis y la A está formado por dos Travis. Bueno, vamos a seguir viendo. La D, la D está formado por tres Travis y habla de dibujo. De dibujo. El dibujo y las artes visuales en general es una de mis principales inspiraciones, especialmente cuando escribo música. Tenemos la J que habla sobre joyas, la K que habla de cocina, la L que habla de paisajes y vamos viendo cómo va formando las diferentes tipografías. Aquí tenemos la M que es igual formada por tres Travis y Scott. Tenemos la N, la O. La O igual forma por tres Travis y Scott. Algunas de las tipografías están repetidas las fotografías. O sea, miren, por ejemplo, en la P se utiliza el mismo Travis y Scott, la misma fotografía parado de él para la R. Así que tenemos la P, la Q, la R de reanecimiento. También tenemos la S de zapaterías, que significa shoes, perdón, la T de tiempo, la U de utopía, la W de virtual, la W de relojes, la X de factory. En este te dejaré el link para que tú puedas jugar y puedas experimentar y escribir lo que tú quieras con la tipografía de Travis Scott. En este caso, la tipografía que él ha puesto se llama utopía. Y pues bueno, podemos poner, mira, empecemos con el nombre. Enano, enano, ya está. Somos tipografía experimental, tipografía experimental. Sin más, eso fue todo hablando sobre la tipografía de Travis Scott y hablando sobre tipografía experimental. Déjame saber qué piensas en los comentarios, seguiré subiendo proyectos más creativos que me llamen la atención por si es que te interesa. Y nada, déjame saber qué escribiste con la tipografía de Travis Scott y si es que quieres puedes mandarme por DM en Instagram. Nos vemos en el próximo video. Chau.